¡Hola, hola! Con todas mis chicas bellas cuponeras, ¿cómo están mis amores? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bueno mis chicas, aquí les traigo, esta fue mi compra que hice esta semana en la tienda del CVS. Estos especiales comienzan 16 diciembre y terminan diciembre 22. Todos los productos que ustedes ven aquí me salieron totalmente gratis. Mis chicas, espero que ustedes puedan aprovechar, que tengan los cupones necesarios para hacer estos especiales. Y bueno mis amores, vamos a comenzar. En mi tienda me hubiese gustado realizar este especial pero no encontré los productos, así que les voy a dejar saber ustedes porque quedan totalmente gratis. Estos productos que son unos caramelitos para la garganta, están en especial de que cuando compras dos vas a recibir un extra box de 3 dólares. Por uno vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 49 centavos. El segundo nos van a cobrar con el 50% de descuento 1 dólar y 24. Por los dos se nos hace un total a pagar de 3 dólares y 73 centavos. Vamos a utilizar este cupón que está para imprimir en coupons.com. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de 2 dólares y 98 centavos. Vamos a recibir un extra box de 3 dólares. Haciendo este producto totalmente gratis. Tal vez me vaya a otra CVS porque si quiero este producto aquí no les gustan las cosas gratis. El primer especial que les quiero compartir mis chicas es el especial de gastas 30 y te regresan 10 dólares en extra box. Hay varios productos que ustedes pueden estar combinando para este especial. Yo lo que hice fue comprar los shampoos Head & Shoulders, Hair Bar Essences y los combiné con las toallitas de Always. Este especial dice que cuando gastamos 30 dólares nos van a estar regresando 10 dólares en extra box. El especial lo combiné con los productos que ustedes ven aquí. Compré Hair Bar Essences, compré Head & Shoulders y también adicioné las toallitas de la marca de Always. En mi tienda los shampoos Head Bar Essences están por 2 por 12 dólares y los Head & Shoulders también están en la promoción de 2 por 12 dólares. Por los cuatro shampoos se me hizo un total a pagar de 24 dólares. Adicione lo que son las toallitas estas de Always. Estas están en mi tienda compra una y la segunda nos queda a mitad de precio. Por la primera pagué 5 dólares y 99 centavos y por la segunda pagué la cantidad de 2 dólares y 99 centavos. Por todos estos productos se me hace un total a pagar de 32 dólares y 98 centavos. Utilicé para esta oferta los cupones que se encuentran disponibles en la aplicación de CVS que son cupones digitales. Utilicé puro cupón digital mis chicas. Así que bueno el primer cupón que utilicé fue el cupón de 5 dólares en Head & Shoulders. Utilicé otro cupón de 5 dólares para los Hair Bar Essences. Como les dije son cupones digitales todos estos. Utilicé un cupón que me dio la máquina roja de 4 en 18 en shampoo. Utilicé otro cupón de 3 dólares off cuando gasto 10 en lo que es a Herbal Essences. Utilicé un cupón de 3 dólares off cuando gasto 9 en Head & Shoulders. Se me hizo un total en estos cupones de 12 dólares. Al restar los cupones se me hizo un total de 12 dólares y 98 centavos. Para las toallitas de Always utilicé un cupón de 2 dólares off cuando compraba 2. Por todos estos productos después de los cupones se me hace un total a pagar de 10 dólares y 98 centavos. Me van a regresar una tarjeta perdón una extra box de 10 dólares cuando gasto 30 quedándome el total de estos productos por 98 centavos. Pero la aplicación de Ivota tiene un muy buen reembolso para lo que son productos de Herbal Essences que es 50 centavos para el shampoo y 50 centavos para el acondicionador. Lo cual me restará un dólar de reembolsos haciendo todos estos productos totalmente gratis. Recuerden mis amores que los shampoos Head & Essences y los Head & Shoulders califican para el club de la belleza. Así que ahí ya tengo 24 dólares que van a sumar para mi siguiente compra. Otro especial que realicé esta semana fue en los productos de este cosméticos Onway. Estos están cuando gastamos 10 nos van a regresar un extra box de 4 dólares. Yo agarré este labial que ustedes ven aquí, este rosita. Este en mi tienda está por la cantidad de 9 dólares y 99 centavos. Utilicé un cupón de la máquina roja de 5 dólares en cosméticos Onway. Después de este cupón se me hace un total a pagar de 4 dólares y 99 centavos, pero me regresan 4 dólares en extra box haciendo este producto por 99 centavos. Otro especial que realicé esta semana fue en los cosméticos de Wet n' Wild. Estos cosméticos están en la promoción de que cuando gastas 10 te van a regresar un extra box de 5 dólares. En mi tienda yo agarré este labial que está por la cantidad de 5 dólares y 49 centavos. Y también adicioné este set de concealer que en mi tienda está por la cantidad de 5 dólares y 29 centavos. Por los dos se me hace un total a pagar de 10 dólares y 78 centavos. Utilicé dos cupones de 2 dólares que me llegaron a mi casa. Menos estos dos cupones se me hace un total a pagar de 6 dólares y 78 centavos. Tenía un cupón que me dio la máquina roja la semana pasada de 3 en 12 en cosméticos. Después de este cupón me queda un total a pagar de 3 dólares y 78 centavos. Me regresan un extra box de 5 dólares cuando gasto 10. Haciendo esta compra totalmente gratis y con una ganancia de 1 dólar y 22 centavos. Ganancia que me servirá para pagar el Onway que recuerdan ustedes nos quedó por 99 centavos. Y todavía me queda una pequeña ganancia ahí para ayudarme a pagar el resto de mi compra. Otro especial que está muy sencillo de hacer mis chicas esta semana es en los chocolatitos de KitKat o los Reese's. Estos en mi tienda están por 99 centavos. La máquina roja está dando un cupón de 75 centavos para todos al escanear la tarjeta. Después de este cupón de 75 centavos, este chocolatito nos viene quedando por la cantidad de 24 centavos. El siguiente especial que realicé fue en los productos de Enjuague Bucal Crest. Estos en mi tienda están por 4 dólares y 79 centavos. Cuando compramos uno nos regresan 3 dólares en extra box. Podemos realizarlo límite dos veces por eso aquí ustedes ven dos productos. Por dos se me hizo un total a pagar de 9 dólares y 58 centavos. Hay un cupón de 1 dólar en la app que podemos enviar, es un cupón digital de 1 dólar. Menos ese cupón se me hace un total de 8 dólares y 58 centavos. Utilicé un cuponcito de la máquina roja de 2 dólares cuando gasto 6 en Enjuague Bucal. Se me hace un total a pagar de 6 dólares y 58 centavos. Pero me van a regresar 6 dólares en extra box. Haciendo el total de mi compra por 58 centavos. Si lo dividimos para los dos productos me da un total de 29 centavos por cada uno. Recuerdan que me quedó una ganancia de 1 dólar y 22 centavos en los cosméticos de Wet n Wild. Esa ganancia se dividió para el producto de Onway y también se dividió para el Crest. Y también para mis productos que les digo como el chocolatito de Kit Kat. Productos que me quedaban como por 25 centavos, 50 centavos. Pues esa ganancia se divide para todos los productos. Ahora bien, ¿cómo me quedó gratis esta compra? Ahora, yo rolé la cantidad de 30 dólares en esta para pagar mi compra con todos mis cupones. Como pueden ver aquí, aquí se aplicaron todos mis cupones. Está el cupón de 2 dólares para los Wet n Wild, 5 dólares para los Head & Shoulders, para los Herbal Essence 5 dólares. Tres Crest 1 dólares, 5 dólares en los productos cosméticos de Allway. Ahí están 4 dólares en shampoo, 3 dólares en dos en cosméticos, los 3 dólares en 10 en Head & Shoulders. Aquí también está, perdón, de los Herbal Essences, Head & Shoulders 3 dólares off en 9. 2 dólares en las toallitas higiénicas, 2 en 6 en enjuague bucal, 75 centavos de chocolate. Y ahí está que rolé 10 dólares en lo que fueron Extra Box y di dos tarjetas de 10 dólares de las Cash Card que nos estaban regresando. Y mi total a pagar solamente fue Taxes que fueron 23 centavos. Este, como les quiero decir, mis chicas, por todos estos productos yo pagué la cantidad de 23 centavos, pero rolé 30 dólares, pero el Club de la Belleza me va a estar regresando lo que es la cantidad de 3 dólares porque ya completé y sobrepasé los 30 dólares, este, cuando gastamos 30 dólares nos regresan 3 dólares para el Club de la Belleza. Aquí están los 10 dólares de este, lo que fueron a la promoción del P&G. Aquí están lo que fueron los 6 dólares en los productos del Scope. Aquí están los 4 dólares que me dieron por los Onway. Aquí están los 5 dólares que me dieron por el Wet n Wild. Y bueno, mis chicas, como les digo, este, ustedes con los reembolsos de las aplicaciones y también, este, si todavía no se han inscrito al Club de la Belleza de CVS, les recomiendo que se registren porque aquí es donde les van a estar, este, sumando sus productos de la belleza. Cada vez que completan el límite, pues les van a dar un extra box adicional. En este caso, pues como les dejé saber, a mí me quedaron totalmente gratis todos estos productos. Dejé rolar, este, como les dije, 30 dólares. Me devolvieron 25 dólares, pero, este, estoy ya de vuelta 3 dólares del Club de la Belleza. Y aparte, este, me falta como unos pocos centavos para mi siguiente, este, extra box de 3 dólares del Club de la Belleza. Así que yo estoy súper feliz, mis chicas. Espero que ustedes puedan aprovechar este especial. Como les dije, les dije, son productos que, pues, son de primera necesidad, como shampoo, todas higiénicas, que yo estaba cero en eso. Así que estoy muy feliz porque pude hacer una oferta con estas y que me haya salido todo eso por la cantidad, este, que les mostré. Realmente, solamente terminé pagando 23 centavos de taxes. Y yo estoy muy, 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 muy feliz, mis chicas. Las quiero muchísimo, muchísimas gracias por estarse suscribiendo a mi canal. No se olviden que aquí abajo están todos los links para todas las aplicaciones. Fresh J Word, Saving Star, Evota, Shopkins. Y bueno, Checkout 51 también es una buena aplicación. Espero que ustedes ya se hayan enlazado y sean parte de mi team en cada una de mis aplicaciones. No se olviden de regalarme un like si les gustó este video. Comparte con otras personas para que otras personas también aprendan a ahorrar. Te quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí en mi video, en mi canal. Y bueno, mis chicas, yo me despido y conmigo será hasta la próxima. Bye.